Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vos también fuiste el que rescató los galgos, cerró y después lo compraste. Sí, los galgos fue distinto, levemente distinto porque había cerrado y el mapa nunca había cerrado. Los galgos sí que habían cerrado porque habían fallecido los dueños, entonces hubo una sucesión con la familia que no quiso seguir el lugar. Y nosotros entramos bastante después, entonces recuperamos un lugar que se había perdido, se había desguasado las carpinterías, uno que tenía una guacería muy linda de madera. Entonces fue como una tarea de recuperar un lugar distinto a esta porque al cerrar también el barrio impacta de otra manera. Es el mito de que no, cerró, que se perdió, que era un bar notable. Pero bueno, hay como una obsesión para nosotros en laburar desde la identidad con mucha calidad, pero hay como un amor puesto ahí y una convicción de que tiene un gran valor para los porteños, los turistas, para los argentinos. La recuperación de los lugares que son fundamentales para nosotros es imposible imaginarnos Buenos Aires sin sus bares y esa es como un poco la clave de todo lo que hacemos. Sí, es parte del ADN del porteño, o sea, un bar notable, estos bares, creo que son 80 ahí, no sé cuántos habrán quedado después de la pandemia, porque cerraron un bar, pero es una imagen fija, es ver a alguien. Sí, esto es la ventana, billotina, con el fileteado, con el piso, con las mesas que se mueven, lo bueno y lo malo está ahí. Cuando llegamos, lo primero que vi fue al señor tomando un café por la ventana y dije, por favor salga una foto de eso, porque es esto, o sea, esto es un boliche, lo que se llamaban boliches antes. El boliche, sí, boliche de la esquina. Creo que, bueno, hay todavía como que hay un sector grande que defendemos eso, pero desde una vigencia, no desde la melancolía, sino que es algo cotidiano y que tiene todavía un valor muy importante para la vida cotidiana, para la vida cultural, para el estudiante, para la reunión de laburo. Y eso para mí es lo más importante, porque estamos hablando de algo urgente, no estamos hablando de algo anclado en el pasado, y ahí es donde entra un poco la propuesta gastronómica y demás, como que se tiene que ir ayornando. También tenemos que ser críticos, porque es importante para nosotros el cliente que critica, porque es evolución, no es que vas a un lugar porque es viejo, vas a un lugar porque lo que te sirve está bueno, porque el ambiente está bueno. Y eso para nosotros también es fundamental, porque como gastronómicos que somos, tiene que ver con la calidad global de lo que damos. Las cosas se hacían con la idea de que duren para siempre, y eso está bueno porque lo recuperás, y es una máquina que tiene 80 años y anda todavía perfecto. Está muy distinto a cómo se hacen las cosas ahora, ¿no? Exactamente. Creo que también yo pensando un poco en el rol de los bares notables y en lo que significa para la gente, sobre todo yo pensaba en la identidad, más allá de la identidad del porteño, la identidad del barrio, porque imagino que Roma también significa otra cosa para el que es del abasto, en realidad, bueno, el abasto no es un barrio, pero para la gente que vive en el abasto sí lo es, y nada, es como decir, bueno, se perderá la esquina esa, se podrá, será lo mismo. Pero la identidad es imposible que se pierda porque tiene que ver con el ADN porteño, y también porque me parece que con cada cambio que hay en nuestra cultura se va resignificando. Y esta esquina es un poco el ejemplo de eso, esta ventana es el ejemplo de eso, como con la pandemia se empezó a hablar de la ventilación natural de los locales, y los locales efectivamente ventilaban, y que los locales tengan paño fijo, es un invento moderno, y en algún modo vuelve, y para los barrios es lo mismo. La gente vuelve a encontrarse en el lugar de siempre porque es el lugar donde sabes que tiene la importancia, que tiene una validez, que no es lo mismo que acá te atienda Jesús, como atendió durante como 60 años, y los que venimos después, que seguimos esa tradición, que acá cambia de cadena cada año, cada año, que también tiene su validez y está bueno, pero para mí es imposible pensar que Buenos Aires no tenga los espacios tradicionales, clásicos, con ese no sé qué, ese intangible, que nosotros estamos enamorados, que creemos firmemente en eso. Tienen una calidez que en otro lado. Que tiene valor desde todo punto de vista. Totalmente, y tienen estos lugares que tienen una calidez que no... Para mí es como abrir una puerta al pasado desde el presente, no sé, es como... Exactamente, no, no sé si es. Es algo que es único, y bueno, es esto que hablamos de la identidad. Y contame un poco en cuanto al menú. ¿Qué es lo que se mantuvo? ¿Qué es lo que cambió? Bueno, ahí es donde nosotros quizás petimos mucho más la mano, porque había que ayornar para que también sea competitivo, y para que también la propuesta se ayorne. Y cuando Jesús nos contó la historia del origen del lugar, que se llama Roma, pero los dueños eran asturianos, porque Roma remitía más a que este era un barrio originalmente de italianos, y estábamos muy cerca del mercado del abasto, y los feriantes eran casi todos italianos. Entonces, que era como una estrategia de marketing de guerrilla, de 1927 cuando se inaugura Roma. Entonces, para nosotros también eso era como retomar un poco la pizza porteña, con algunos plus de calidad, que son obviamente personales, porque sobre esas cosas es subjetivo. Pero poder trabajar con una pizza porteña, con harina orgánica, con una fermentación... Esa moto hizo mucho ruido para mí, con una fermentación natural de 48 horas, en una cocción tradicional, en un horno de leña y gas, es una forma de poder hablar, de ayornar un producto que es muy tradicional, como para los porteños de la pizza, con dos o tres vueltas de calidad, porque tiene que ver con nuestra forma también de emprender, y que también para mí tiene que ver con la cotidianeidad.